Pero ¿por qué no puedo? Vale, lo que quiero comprobar arduamente Es Si desaparecen las cosas O sea, literalmente es lo único que me preocupa O sea, si yo meto aquí todo Para venderlo En Fuera de streaming, ¿sabes? O sea Que si no es un puto coñazo, tío Ah Vamos a hacer como que eso no pasó Vale, ¿qué tengo que hacer aquí? Conseguir una foto del monumento de Lincoln Matar a todos los negreros del monumento de Lincoln Informar al héroe Walker Yo juraría que esta gente ya está más que muerta, ¿sabes? Llámame, loco Leroy ¿Qué tal? Llamame, loco Pero yo juraría que Yo creo que está muerto ¿Lo voy a tener que revivir o qué? Y si te digo que creo que me va a tocar revivirlo De formas no legales Porque creo que se ha bugueado Bueno Leroy Voy a hacer magia vudú contigo, ¿vale? Espera un momento Espera un momento que... Eh... Eh... A ver... No contaba yo con esto Eh... A ver... Por favor Tiene que haber alguno Eh... Eh... ¿El héroe qué? ¿El héroe walker? ¿El héroe walker? No funciona, ¿eh? ¿Lo tengo que estar agarrando a lo mejor? ¿El héroe walker? Espérate Espérate No funciona, ¿eh? Gente, tenemos un problema Espera Joder, pues la verdad es que... A lo mejor si reseteo su vida... Bueno, espérate Antes de tal, voy a guardar Eh... Pues mira, resetearle la vida a este hombre que estoy agarrando A ver, espérate A ver que tenemos un problema Eh... Leroy Leroy Vamos a llevarnos bien Leroy Lo he escrito bien, ¿no? Resurrect 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 Leroy 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 Walker Está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Leroy No estoy pa' bromas Puta Leroy Te pego un botellazo en la nuca Leroy Despierta Coño Leroy Te revivas, coño Le Uy Venga Bueno A ver, gente Si lo Eh Bueno ¿Cómo explicamos esto? No necesitamos Bueno Es que El problema en todo esto Vale Es que Están todos muertos Ah, no Quedaba alguien vivo Hola Hola No hacía falta revivir al Leroy O si Pero nos va a dar igual ¿Vale? Vamos a hacer como que el Leroy no existe No ha existido nunca Y en esta misión no vamos a poder marcarnos un rover Sin más No pasa nada Tampoco tiene mucho drama No hay drama No hay drama ¿Qué mierda tengo que ir? Vale Hay más minas por ahí No Hola ¿Te puedo robar? Buenas noches Buenas noches Que majo Le robo Y encima me Si es que así da gusto Daré por hecho Que es aquí, ¿no? Para Sacar la foto Sí, porque A ver dónde mierda está la foto En el baño Oh, no Oh, no 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 ¡Qué divertido! Pues esta gente no es tan... Tan buena, ¿eh? No, no, no Estos ya no son buena onda ¡Ah! ¡Que yo no le pude disparar! ¡Muy bien! ¿Quién es el siguiente? ¡Muy bien! ¡Debemos medir nuestros pasos! ¡Quieto del medio! ¡Ahora intenta esconderte de esto! ¡Ya! ¡Pégale! ¡Qué de los nervios me están poniendo! ¿Qué? ¿Hay algo ahí? ¿Qué? ¡Me están poniendo de los nervios! ¡Ah, buen dios! ¡Ah, buen dios! ¡Ah! 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 Vale ¿Me he cargado por aquí a uno? No sé ni cómo Tú, no te pruebas ¡Estás perdido! ¡Perfecto! Solo he disparado una vez Y la he fallado Es el claro ejemplo Del típico Solo tenías un trabajo y lo hiciste mal Sí ¿Cómo que voz? Hemos conseguido la voz ¡Ah! ¡Una polla! ¡Vale! 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 Tienes una foto Y bien grande Con esto no tendré problemas Para restaurar el monumento Gracias Vale ¡Que tengas un buen día! Espero que lo logres ¿Todo ha acabado? No me lo puedo creer Por fin haremos nuestro sueño realidad Empezaremos dentro de una hora Ahora nos vemos allí Tres extranjero Tengo muchas ganas De fundar una escuela Para esclavos liberados Ahora vamos al monumento Es verdad Que por lo que sea No me puedo ir desde aquí No tengo muy claro por qué Pero... Bueno sí Porque me detecta como que Estuviese dentro de ¿Sabes? En plan Estoy aquí Detrás de ti Voy a subir Ah, ahí está Has mantenido tu palabra Siempre serás bienvenido al Templo de la Unión Toma estos esquemas en señal de nuestra gratitud ¿Te interesa comprar una grabación de voz de Lincoln? ¿De su verdadera voz? ¿Cómo es posible? Tiene que ser mía Te daré 50 chapas por ella Ese precio es un insulto Puedes hacerlo mejor Tienes razón Toma, aquí tienes tu dinero Imagínate, la voz del propio Lincoln Eso sí que es un tesoro ¡Sí! ¡Hasta luego! Eres un héroe para todos los que vivimos aquí Buenas noches Ok Hola ¡Eh! No quitéis ojo de los alrededores Hola Me alegro de verte Gracias Buenas noches Estamos reconstruyendo el monumento Hola Ok Pues supongo que con el tiempo Eh... Harán cosas Hostia Hostia Que se nos olvidó el crío Niño Espero que me hayas encontrado un sitio para vivir Hace mucho Hace muchísimo que lo encontré Pero se me había olvidado por completo de tu existencia ¿De verdad la has encontrado? Sí, sí, sí Muchísimas gracias De nada No puedo creer lo que has hecho por mí Joder Cualquiera habría pasado de largo al verme acercarme gritando Hace un año Voy a empaquetar mis cosas y me traslado para allá ahora mismo Ven a visitarme de vez en cuando Hace exactamente un año y eso Que estás aquí Chaval Agradezco mucho que no me lo tengas en cuenta ¿Es eso tuyo? ¿Cómo que vaso de chupito? ¿Cómo que...? ¿O no estoy viendo yo bien la escala? ¿O no estoy viendo yo bien la escala? O este vaso es bastante más grande de lo que el juego quiere decir ¿Cómo que vaso de chupito? 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 Y peto Ha muerto el juego A tales puntos que no me deja cerrar el juego Ayuda Tengo un problema Hola Tengo un problema ¿Qué pasa? que no, que no me deja que no, que no me deja que no, que no me deja Pau Paula Está por ahí No, no lo estás viendo o escuchando ¿Tú qué estás viendo o qué estás escuchando? ¿Qué está pasando? Necesito un poco de feedback De feedback, coño Joder, que pensaba que se había cortado el directo y todo O sea, si estás viendo y escuchando esto Cabrona, di algo Pregunta aunque sea Pero tampoco estabas escuchando Vale Ya, bueno, sí Hasta llegaba Ahora que el directo no ha cortado Vale, ok No pasa nada Eh... Pues tengo un problema No me deja hacer absolutamente nada Y no veo el ratón en ningún lado Replanteándome estoy De mandar a tomar por culo El Fallout 3 Así te lo digo Porque ya me está Porque esto ya me pasó En un directo Pero me dio igual Porque era el final del directo Pero si me pasa ahora Que es el... A una hora de empezar directo Aquí ya me toca un poco la moral Podemos hacer dos cosas ¿Vale? Uno Corto directo ahora Y este es el final de Fallout 3 ¿Vale? Y me voy instalando El siguiente Assassin's Creed Y si lo tengo pronto Antes de las 6 Iniciamos con Assassin's Creed O Eh... Reiniciamos el ordenador Y vemos que pasa Pero vamos Que... No tiene pinta, eh No tiene pinta esto de... A la mierda Fallout ¿Vale? Así En consenso En consenso Que es un buen sitio Eh... Mandamos a tomar por culo Esto Podamos a mandar a tomar por culo Esto Y me voy a descargar el Odyssey Eh... Es que... Joder Es que no puedo No puedo ni siquiera Con el administrador Es que no puedo Voy a... Voy a tener que... Que apagar el ordenador Eh... Es que... Es que... Es que... Lo que no me pase a mí No me pasa... No le pasa a nadie Cago en la puta Eh... ¡Viva Grecia! ¡Viva! Pues... Si... Si antes de las 6 Tengo el juego Inicio directo Si no Pues hasta mañana Chau chau Si me hiciste ¿Vale? ¡Viva Grecia! ¡Viva Grecia! Gracias. Gracias.